Hola a todos, bienvenidos, hoy os traigo una nueva clase de abdominales de pie, no vamos a tumbarnos en el suelo en ningún momento, es una clase muy divertida, muy eficaz y la puede hacer todo el mundo, no importa la edad que tengas, la vamos a hacer en casa y gratis, así que sin excusas todo el mundo a entrenar. Vamos a hacer un calentamiento previo y después 8 ejercicios de abdominales de pie, haremos 3 series y entre serie y serie un minuto de descanso, sin nada más, comenzamos. Vamos a empezar con un calentamiento faltero. Vamos, desde calentamiento, desde calentamiento a tope, brazos para arriba. Vamos, desde calentamiento. Los dos. ¡Ai, oh, oh! ¡Al frente! Arriba 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 ¡Se vienen! ¡Viva y ahora! ¡Viva! ¡Vamos a calentar este cuerpo! ¡No! ¡Viva! ¡Apre la canzone! ¡Dale duro papitos! ¡Esa sonrisa! ¡No las piernas! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Escúmate dos! ¡Bien, bien! ¡En los brazos! ¡No las piernas! ¡No las piernas! ¡No las piernas! ¡Quídate! ¡Camina! ¡Uh! ¡Seguimos! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una pierna de lado y la otra atrás! ¡Atrás! ¡De delante! ¡Mueve la sexta! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Este calentamiento! ¡Este calentamiento mola como yo! ¡Tambio izquierda! ¡Para parar, a bella la pampa! ¡Para pagar la pampa! ¡Se necesita una poca de gracia! ¡Uuu! ¡Una poca de gracia! ¡Con la poca de gracia! Soy marinero, soy capitán, soy guay. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Cople! ¡Uno, uno, doble! ¡Dos! ¡Uno, uno, doble! ¡Muy bien! ¡Canta con la roquilla delante! ¡Canta conmigo que te la sabes! ¡No te oigo! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Ocho más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Camina! ¡Estamos calentados amigos! ¡Vamos a enfrentar con la Carolina B! ¡Bam, ba, bam! ¡Bam, ba, bam! ¡Bam, ba, bam! ¡Bam, ba, bam! 3, 2, 1, break I love another one 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break Fue Seguimos 3, 2, 1, go Vamos Muy bien Muy bien Aprieta el abdomen todo el tiempo 3, 2, 1, go Es hombribo hacia adentro 3, 2, 1, break Bien ¿Cómo estás? Bien, pero te has tocado Fíjate ahora Muy bien Venga, ni monca, tú puedes más 2, 1, break Colabla, pierna 1, go Tengan y vuelvo fuerte Nada, llenada de energía ¡Qué fuerte! Ahí, ahí 3, 2, 1, break Wow Muy bien Seguimos 3, 2, 1, go Esas abdominales de pie Aprieta el abdomen Ombribo hacia adentro Esas cinturitas 3, 2, 1, break Vamos con la retroversión de la pelvis 3, 2, 1, go ¡Vamos! ¡Uh! Esto lo sabes, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! Bien, bien, bien Vamos a descansar ¿Cómo estáis? Bien Tenemos 30 segundos todavía Si necesitas beber agua Este es el momento Y también te da tiempo A llegar a tu móvil O a tu ordenador Y darle A suscribirte Que no estás suscrita todavía Que no estás suscrito ¿Cómo que no? Suscríbete Dale, dale Dedito arriba Vea que empezamos Segunda serie Preparados 10 segundos Welcome to the backpack 5, 4, 3, 2, 1, go Aprieta Ese ombligo Fuerte 3, 2, 1, break Al otro lado 3, 2, 1, go Muy bien 3, 2, 1, go Venga, ánimo Como tú puedas Si puedes hacer ritmo de la música Genial Aprieta 3, 2, 1, break Muy bien 3, 2, 1, go Muy bien Muy bien Qué bien lo haces 3, 2, 1, break Muy bien Perfecto Venga, ánimo 3, 2, 1, go Fuerte Estos abdominales Laterales Como tú puedas Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, ánimo Muy bien 3, 2, 1, break Pica, ánimo Pica, pica Eso es Vichelide No No, por favor Vichelide 0 1, go Pica, ánimo 3, 2, 1, break Wow, que bueno, eh. Yo te las piernas. Esa sonrisa, no te pongas tan seria. Tan seria, sonríe un poquito. Ahí. Así me gusta verte, sonríe. Recorresión de la pelvis. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Bien, bien. Vamos a descansar. Bebe un solito de agua porque tenemos aquí un minuto. Y tercera serie y última. Y se acaba la clase, ¿de acuerdo? Venga, ánimo que tú puedes. Venga. Bien. 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 4, 3, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, go. 4, 3, 2, 1, go. Venga, ánimo. Que ya te lo sabes. Ya te sabes los 8 ejercicios, ¿verdad? 2, 1, go. Venga, que esta clase es muy sencilla. No hay excusas. No me valen las excusas, ¿vale? Todo el mundo puede hacerlo en casa y gratis. 3, 2, 1, break. Toda la familia. No importa la edad que tengas. La edad es solo un número, ¿eh? Todo está aquí. Si yo puedo, tú también puedes. ¿Sí? 3, 2, 1, break. Bien, bien. Ay. Fue clase de clase, me encantan abdominales. 3, 2, 1, go. Estas clases abdominales son súper efectivas. No es necesario girarse al suelo. Para nada. Podemos trabajar hasta abdominales igual, igual. Ay, que me trabo. Rápido las rodillas, si puedes. Rápido, genial. Si no, como tú puedas. 1, go. 1, go. Aprieta. Mira, es un poco duro, pero merece la pena, ¿eh? Mañana vas a ver resultados. Muy pronto. ¡Gracias! no. El trimestre, al principio de la estación. Es dear hooge. Cala. El trimestre. ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Refrogeración de Apermix! ¡Aperta! ¡Wow! ¡Se ha terminado! ¡Un aplauso! ¡Genial! ¡Wow! ¡Qué buena clase!